Música 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 10, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Saqué el bando a favor de Isitra, que no era un favor de Isitra. ¡Gracias! 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 ¡Hol Greco! ¡Hol! 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 ¡Hol controlar el uso de bombarras o cualquier explosivo para poder tener un óptimo desarrollo del partido de lo contrario, como sabemos el árbitro tendrá la obligación de cancelar el partido, perjudicando al escampón que lo haya hecho responsable ¡Soy más limpios muchachos! ¡Nada de bombarras! ¡Y que siga la fiesta en el Estadio Municipal de Bernal! ¡Nada de bombarras! ¡Nada de bombarras! ¡Nada de bombarras! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Atención. También el Atlético Obro de Pira Se retira con la camiseta número 5, Anderón Cabaña. Ingresa con la camiseta número 20, Roberto Césped. 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 La camiseta número 40, Roberto Césped. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!